Y ya se preparan el 1 en la otra vuelta Ignacio García, Alan Bartolo y Nazareno Cavalieri. Se va, se va el tordillo señores, se va el tordillo con fe y a la panza, lo agarró de pata abierta como anana, ananino de oro, pa la tosca. Que salió áspero como penen de gato che. Ese que va a montar en la fiesta mía Martín, la revancha el 24 en Roque Pérez, que él lo tiró. El 2, Darío López, en el 3 Daniel López, señores, arrancó, arrancó, todavía no, acá, acá no tengo, me lo sumó. Bueno, 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 que ha traído todas las tortas che. A la pucha el Pablo García, el Chirena para observar ese pingo, nos vamos en el palinque número 2, nos reservamos el abrojito de la marca de Agustín Cererio, del pago de Cacharí y el caudal en el palinque número 3, con Darío y Daniel López, no fracasa para mostrarle mi frío. Y en esta tarde, confío cruzando así de un galope, que así lo presento a Lépez, lleva por nombre Darío, del pago de Cacharí. Vienen esos reservados. Y aquí le dejo aclarado con ardiente frenesismo, es claro, lo encuentro aquí muy abritado hasta el fin, y hago sonar mi clarín de este canto apoyador, de mi amigo animador, que es mi amigo el Agustín. Ha traído sus caballos. Vamos a ver lo que pasa. La verdad, se desenlaza, se lo digo, su rayo, se lo digo. Yo, bien trapallo, así improvisa este barbo, campero así, con un cargo. Si es que me ayuda la voz, palenque número 2, es la fiesta de los bombas. Lo agarro grande el torrillo, se vino en el abalanzo, se la presentó adelante, se fue lejos como cruzaba el campo, pero el hombre se los presenta los platos. Mira que buena la camorra, es bueno el pingo, es bueno el jinete. Se llama Darío, Darío López, y el agrojito de Agustín Cererio, fallador Alberto Flecha. Contento el animador, al ver que el hombre lo andaba, ay, su mano levantada se lo dice el fallador. Para mí es un gran horror que entierra de pachequito, y arriba le tira un grito en esta fiesta campera, con el basto y la encebera, andúas y el abuelo ojito. Me emocioné y se estaba haciendo... Decirle aquí el micrófono, che. Lindo Moro, che, para hacer los andares, por algo no lo han hecho ustedes. De la tropilla de Moro, de Agustín Cererio, es el único que quedó, y este es porque no se pudo amar. Va Enzo Ruiz, Enzo Ruiz, el palenque 3 por Sánchez. Enzo Ruiz, el palenque número 3, Enzo Ruiz. Se va el cargol, se va. Se va el cargol, señores. Se va de la tropilla de Moro, el que no se pudo hacer de andar. De la marca, de Agustín Cererio. Ah, ya lo tengo, Danielito López. Vamos a ver lo que pasa, sereno. Como agua de pozo, prepárese sin apuro. Trate de salir seguro, no caiga por ser goloso. De lome muy resfaloso, capaz de hacerle ese flete. No le pida que jercuete, porque ventaja no da. Y achando su habilidad, demuéstrele de jinete. Nos vamos, nos vamos con López. Vamos, Danielito. No me hagas por en la estancia. Con fe de la panza, enganche que no es de vidrio. Enganche que no es de vidrio. Se puso de viser el brazo y de pata abierta como enano en el inodoro. Lo va a agarrar grande. Lo va a agarrar grande, señores. Daniel López al caudal de Agustín Cererio. Arrancó el Moro de media vuelta. Buscó la cabeza del campo. ¡Ah, qué galope desparejo que quería tener, che! ¡Qué lo tiró! Por algo lo trajo Agustín. Y Miguel, ¿no está tu viejo allá? Ahí estamos, Miguel. Un saludo grande. Un saludo grande. Me voy hasta el uno. Con uno de mis compañeros en el relato de Ignacio García. Y el despreciado Choco Brandi. ¡Agustín Cerudo! Me decía que está liviana la colorada. Le echo el cuerpo atrás del hombre, señores. Y a caballo difícil. La llego a la corcoviada. Se la va y ganando. Típicamente mostrándole el rebenque y los estribos. Es buena. Ignacio García, señores. Bien por la gente que apadrina. ¿Cómo anda Alfredo Grandi? Yo tengo muchos amigos y gente grande. Yo siempre... Palenque número 2. Largamos todos los caballos. Vamos en el palenque número 2. Palenque número 2, señoras y señores. Hay un rebenque en alto que dice que es tiempo de jineteada. Echó las patitas adelante. Se llama el Alan Bartolo. Mientras suena la guitarra de mi compañero el Colocerone. Señoras y señores. Reservado el Checo Brandi. Lo prendió en la panza. Salló decidido. Pingo. Lo levantó adelante. Me lo largó, señores. Se iba el palenque número 2. Y el Alan Bartolo, compañero. Muy bien. Por ahí está con un bolso. Sí. Se llama Nazareno Cavalieri. Ahí estamos, señores. Salió un gasteo del palenque número 3. Me lo acabrió para adelante. Buscó para el medio del campo. Le agarró al ritmo de la corcoviada. Buscando un tiempo de jineteada, señoras y señores. Y tiempo de apadrinadores, compañero. Muy bien. Siempre. Toma en una bizcachera. Se va, señores. Se va el palenque número 1. Ahí estamos, señores. Salió un jinete del palenque número 1. Buscando el botón de los corpóros. Se va en un galopón manso. Ahí estamos, señores. Cuando vamos buscando un tiempo de jineteada. Y tiempo de apadrinadores, compañero. Ahí estamos, señores. Se está acomodando el jinete. ¿Cómo andás, carritos del Sensi? Hombre de los todos de Saladillo. Capataz de Maroma. De fiestas patrias de Saladillo. Que a partir del 7 de abril de Anoscar a la Forcada. Va a entrar a caminar la patria. Se va, señores. Se va Ramírez en el palenque número 2. Ahí estamos. Y su visera con el revén que salió de media vuelta a la lazán. Buscando al campo, señores. Ahí, 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 señores. Muy bien. Sigo el jinete Ramírez del palenque número 2, compañero. Contándome, vaya a saber qué historia. Algún antiguo jinete. Quizás Don Eder Lora se volvió a estar a las escuelas en este campo de jineteada. Digo a veces por decirlo más. Digo, tal vez la nota musical. Me transportó un poco a la historia. Le trajo alegre a Ismael Santamaría. Le enorquete en el pago de Alvaro. Le puso palabra. Se va a ir desde el palenque número 3. Ahí está suelto el overo. Salió marcha atrás. Lo acollareó. Estaba suelto el pingo. Ahora sí. Para el escenario. Se la va a ir ganando. Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno, bueno. Se la va a ir ganando. A ver. El putre bien y el leco Ejel se la fue ganando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.